Hola familia, nos sentimos muy contentos aquí en el quinto festival de Orgullo Colombiano. Ahí tenemos en el escenario al grupo de Boyacá. A ver familia, cuéntenos a ver cómo están ustedes. Colombia, Colombia, Colombia. Felicidades, venga. Quiero que me haya gustado la fiesta hoy, ¿cómo le ha pasado? Muy bien, la gente está muy animada, muy contenta y por lo menos nos olvidamos de todas las cosas difíciles. Eso, a ver, nuestro compañero. Hemos pasado muy animados, muy contentos, de verdad. Una Colombia en paz, una Colombia como la que queremos realmente. Hemos disfrutado cívicamente como somos los colombianos, en paz. ¡Qué cumbia! ¡Eso, eso! ¡Número uno, amigo, colombiano, usted, compañero! A ver, ¿usted cómo se siente? Muy bien, muy contento, por estar aquí reunido con mi gente. Y, pues, no, como siempre, todos los tenemos aquí, no voy a faltar. Siempre he estado aquí desde que me hice, desde el inicio. Y, pues, muy bacán, muy orgulloso de ser colombiano. Ok, muchachos, felicidades, se nos sigan poniendo muy bien. A ver, ¿dónde está el amarillo? ¡El amarillo, el amarillo! Secretario, a ver, todo el mundo, Colombia. ¡Colombia, Colombia, 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 Colombia! A ver, ¿cómo le apareció el festival? Excelente, muy bueno, muchas gracias por los artistas que trajeron. Muy bueno el ambiente y muy lindo el día. Y en el día de hoy, ¿qué le ha gustado? La culinaria, la comida, los artistas, todo. Todo el ambiente, la comida, los artistas. ¡Colombia, Colombia, Colombia, Colombia! ¡Colombia!